Música Unas horas en más el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor te das, y si quieres un poco más Venga que ser a cambio si no quieres verte A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te gana A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entiende, sé que soy Unas horas en más el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres verte A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te gana A cambio de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver más de que, de despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada